Música Y es muy triste tener un amor viviendo en la escandilla Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala infinidad una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando, con quien estarás disfrutando En el tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte Quizás no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Ay, yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia Y yo sin ti, como no estaré ni en tu mente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!